Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Tlalpán y Coyoacán recorrieron por varios minutos las calles de diferentes colonias en busca de un automóvil en color negro señalado por varios vecinos como el responsable de poner en un altavoz la alerta sísmica y recorrer varias colonias. El teléfono de emergencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 911 recibió al filo de la una de la madrugada del miércoles más de 15 denuncias por estos hechos. En las redes sociales como el Twitter y el Facebook varios usuarios dieron a conocer a la cuenta del C5 de la Ciudad de México la activación de la alerta sísmica por lo que las autoridades desmintieron esta versión informando a la ciudadanía que no se activó la alerta sísmica por el sistema de altavoces canalizando el apoyo con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para verificar dicha situación en la zona que dejó un mal sabor de boca a los vecinos que fueron despertados de un gran sobresalto por la alerta sísmica. A pesar del esfuerzo de las autoridades por localizar el vehículo hasta el momento se desconoce al paradero de los responsables.